... Buenas a todos, soy Eduardo Suárez, más conocido como Eduel Bombas... ...y me he creado este canal de YouTube para que veáis el día a día de un corredor popular de 40 años... ...que lleva corriendo año y medio, que no sabía si me iba a gustar esto de correr... ...pero al final pues se ha convertido como una pasión... ...entonces claro, quiero que veáis mis objetivos, que de momento el más cercano es conseguir ese Sub-16... ...que seguro que lo conseguimos en la carrera de Divina Pastora el 14 de mayo... ...atentos, 14 de mayo el Sub-16 seguro... ...y nada, y poco a poco iré subiendo alimentación, zapatillas, también alguna marca de suplementos... ...y para que veáis como es un día a día de una persona que trabaja, se despierta a las 7 de la mañana... ...como muchos de vosotros, tiene que trabajar, tiene que comer, sin descansar se va a hacer carreras... ...pero bueno, es lo que tiene cuando te gusta algo mucho... ...y nada, iré subiendo vídeos, poco a poco me podéis decir los vídeos que queréis que suba... ...la alimentación, lo que desayuno antes de una carrera, no sé, lo que os guste... ...o si queréis también que empiece la montaña, que también estaría muy bien, este veranito empezaré en la Spring Trail... ...como dicho, también voy a empezar a darle caña a la montaña, que me lo dejé ahí como un poco olvidado... ...porque empecé con el asfalto y que me gustaba, pero ya empezaremos a hacer Spring Trail para que veáis... ...cómo va a ir dos bombas en la montaña, a ver si ha mejorado, no ha mejorado y a ver qué podemos hacer ahí... ...este año el objetivo es el 5K de Dina Pastora, como todos sabéis... ...y el año que viene sí o sí es el 10K de Ibercaja, que esperemos hacer una buena marca... ...y nada, y poco a poco iremos contando más cosas... ...y muchas gracias a todos por el apoyo que estoy teniendo en las redes sociales... ...en las carreras también cuando voy a correr, tengo mucho apoyo de todos vosotros... ...y lo dicho, nos vemos en las carreras... cliente... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un saludo.